Despertándome Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Pero es que siempre estamos de mala cara, no sé por qué a ti no te gusta nada Vuelvo otra vez, fingiendo que las cosas van muy bien Vuelvo otra vez, con tonterías que me hacen sufrir Corriendo a la ciudad, buscando distracción, en ti no pensar, solo caminando olvido, juegas conmigo Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Pero es que siempre estamos de mala cara, no sé por qué a mí no te gusta nada Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Pero es que siempre estamos de mala cara, no sé por qué a ti no te gusta nada Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Pero es que siempre estamos de mala cara, no sé por qué a ti no te gusta nada Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Pero es que siempre estamos de mala cara, no sé por qué a ti no te gusta nada Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada Es que por mí yo sufro en la mañana y no puedo dormir por la madrugada